esta vez estamos sacando un nuevo video este video no va a ser de minecraft sino va a ser una aplicación para que no se te salga de minecraft como a un amigo le paso vamos a scriptar mas bien me estan viendo el mensaje como tiene mi numero ahora descargas este explorador de archivos te vas a donde te vas ahora des click bin y pones ok pones mohan borras todo esto te sale de esta aplicación o si no tambien puedes por otro esta esta carpeta que diga y si lo unico mal es que vas a tener que volver a iniciar sesión y vas a tener que volver a descargar tu screen eso es lo unico el unico inconveniente en cuanto a esto y además pues no como veran yo no como antes tambien me pasaba eso pero por ejemplo vamos a borrar esta esta la borramos esta esta what me dimine todo me dimine todo por accidente sal voy a ver si esta viste mi sesión iniciada la vez pasada me obligaron a iniciar sesión y lo unico malo es que no pude iniciar sesión tuve que volver a hacer otra cuenta bueno si hacer otra cuenta y volver a iniciar sesión en la que estoy ahora la que estoy ahora la original la otra es la de no se que no se que creo que ya no existe porque la eliminé la eliminé otro bot no se pero bueno esta vez vamos a ver como veran se entraba un paquete como veran que ayer después de que mi internet estaba abajo por eso no pude jugar skywars no 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 se me emborraron como vean no se me emborro nada después como me esta yendo bien ahorita si no me conmigo vamos a jugar unas ah pues les voy a enseñar mi estudio en secreto esta mas secreto mas secreto de los secretos vamos a ver este estudio lo cree fuera de camara si me entienden porque en el juego lo estoy haciendo con mi amigo mi hermano del juego mi amigo que se llama xx diagonal diego gamer diagonal xx el y mi otro amigo que no puedo decir su nombre porque es mi hermano del juego bien bueno eso seria una justicia que les quería decir la verdad la verdad de las verdades bien eso es lo único que le quería decir eso es lo único que yo quería decir que es lo único que les quería decir porque es lo único que les quería decir pero bueno es el único que ocurrió por eso acá esta en mis cuarto la sala de cofres la sala de hornos acá vive mi amigo y ven el fin del video